Alrededor de las doce y media de la tarde de este sábado, comenzaron a llegar los camiones cargados de juguetes, piñatas navideñas y paquetes complementarios para casos críticos al departamento de León. Esto gracias al gobierno sandinista que restituye el derecho de las familias leonesas para una condición sana y en diversión para las niñas y niños nicaragüenses. De esta manera se están distribuyendo 16.657 piñatas, 20.455 juguetes y 2.200 paquetes para casos críticos en este departamento, según Melvin Chávez, coordinador departamental de Juventud Sandinista, 19 de julio en León.